El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. En el departamento de San Pedro, a nivel del campesinado, principalmente el tema del avance de las grandes empresas del agronegocio, principalmente el sojero cuero allá en el Perú ha avanzado, lo que ha tenido una situación de crisis prácticamente en las comunidades campesinas, por lo que va a avanzar por un lado con las fumigaciones y por otro lado entonces el pedagos urugina ha tenido proyección de más, de abandono de familias campesinas de sus comunidades, porque no aguantáis la mitad y eso genera una reacción en defender la mitad y lastimosamente estas empresas o estos empresarios tienen todo el apoyo de la fiscalía, del juzgado, de la policía, a ocupados generales de tener conflictos bien graves en las comunidades, pero a partir de una punto de adecuación es una muy importante de la situación social. Bueno, ya analizé a Isna y todos los sectores que estamos coordinando, yo soy coordinadora democrática en defensa de la patria y la dignidad de San Pedrano constituí, con sectores del Frente Guazú, con otros sectores sindicales y otros sectores políticos. La opción es como que realmente tiene amenaza a tu Isaya, en la práctica ni política tiene concreción muy clara, pero la opción es que es un problema que vamos a ir teniendo de acuerdo a que vaya utilizando ese instrumento el poder ejecutivo. Y por ver la opción es que va a haber herramientas fundamentales para hacer prácticamente lo que quiera, en el sentido del patrimonio nacional, de las instituciones, de las empresas, y bueno, eso es una preocupación muy importante para todos y va a haber un proceso de movilizaciones que se va preparando por la derogación de esta ley.